Recorrimos Europa, todo el continente americano, Latinoamérica, Estados Unidos. La verdad que después de la pandemia, de estar tanto tiempo sin tocar, nos sacamos la gana de reencontrarnos con la gente, que la gente pueda volver a encontrarse con las canciones y vivir ese momento tan intenso, que siempre lo fue, siempre fue algo muy festivo tocar en vivo. Cuando las canciones del Matos suenan en vivo, la verdad se generan unas cosas así como muy impresionantes. Pero ahora con este tiempo que pasó, que estuvimos encerrados, hubo un plus, hubo un plus de energía en todos esos encuentros y eso lo hizo más divertido. Claro, bueno, aprovechaste también en lo que fue en época de la pandemia hacer algunas presentaciones solistas, pero volviendo a los escenarios con todo, con toda la banda completa. Sí, sí, durante la pandemia hice unos shows solistas porque cuando toco solo el formato es más tranquilo, incluso con ese formato que había en ese momento, que era burbujas, butacas, no iba mal, no iba mal con ese show. Pero con el Matos sentíamos que era importante que la gente pueda compartir de otra manera, pueda estar con espacio para bailar, para saltar, para poder abrazarse y todo eso. Santiago, y bueno, en pocos días nada más te vamos a tener acá, vamos a tener a toda la banda acá en Resistencia, contanos un poquito cómo te sentís, cómo se sienten todos ya en la última etapa de esta gira que fue larguísima, y mirá que laburo que vieron. Sí, no, fue muy larga, quedan estas últimas presentaciones. La verdad que la pasamos muy bien, hemos tenido años donde tocamos incluso un poco menos, pero han sido como más intensos. Esta cosa de haber parado un poquito, recargado energías, nos dio como un plus, ¿no? Y bueno, quedan estas pocas fechas en Resistencia, en Asunción, hacemos una en Buenos Aires y antes en Córdoba, y ya termina el año, pero bueno, también pronto vamos a sacar canciones nuevas, ya el viernes que viene, el viernes 11, sale una canción nueva. Ah, bien. Adelanto de nuestro nuevo disco, Primicia Total. Genial. Vamos a estar acá desde Avenida Córdoba, les digo, Primicia Total, y bueno, ya el año que viene también se vuelve a activar todo, porque obviamente vamos a tener que presentar el disco nuevo, las canciones nuevas, eso nos motiva mucho. Sin duda, este año 2022 se vio muchísimo, el matón lo vivió a pleno en todos los escenarios, con, bueno, tantos, creo lo bueno de la música también rompiendo las barreras de lo que es el idioma, ¿cómo lo sintieron también en este balance de esta gira que realmente fue increíble? Increíble. ¿Cómo fue entrar en Estados Unidos? Claro, en Estados Unidos, digamos, porque viste que es en Irlanda. ¿Cómo hicieron? Claro, ¿cómo hicieron? Porque uno siente la música, lo escucha, la verdad que la pasa muy bien, pero ¿cómo haces para romper tantas barreras culturales que la hicieron, digamos? Mirá, yo creo que en los últimos años, gracias al Internet, a las comunicaciones, a las plataformas digitales donde se escucha la música, eso hizo que el intercambio sea como mucho más fluido, ¿no? La verdad que la cultura hispanoparlante entró mucho en Estados Unidos, sobre todo, obviamente, a nivel más mainstream con Rosalía, Bad Manning, todos los artistas de cultura urbana que entraron mucho, ¿no? Y bueno, más atrás también venimos un montón de bandas que, por ahí, desde el lado más del rock o de la música independiente, que también generamos conexión, ¿no? Obviamente también hay mucho público latino en todas partes, ¿no? En Alemania, en Francia, en Estados Unidos, se hacen presentes, pero también mucho público local, muchos curiosos y muchos que nos fueron conociendo, ¿no? No sé, de haber tocado en festivales internacionales, tocamos en Primera La Sound, tocamos en Palusa y ahí hay mucho público de todas partes, ¿no? Mucho público anglosajón, que de repente te conoce, conecta y después te empieza a seguir, además de eso está bueno. La verdad que es increíble. Yo me pensaba un poquito, leyendo un poco la biografía de El Mató allá en el año 2003, cuando comenzaban, en vuestra perspectiva, ¿no? De pensar ahora, esta gira mundial. ¿Cómo lo siente también en conjunto? No, la verdad que sí, siempre pensamos, ¿no? Como en qué pensábamos, ¿no? Aquellos primeros años. La verdad que no teníamos ninguna ambición de nada. La ambición pura de juntarnos a hacer canciones, a hacer canciones con tus amigos, ver a dónde te llevan esas canciones, a una aventura, a conectar con alguien, a emocionar a alguien. Eso ya era un premio increíble y de repente todo eso se fue ampliando, ¿no? Entonces aparecieron nuevos lugares, nuevas aventuras y nos llevaron a este presente, ¿no? De recorrer el mundo tocando tus canciones y tocando para salas muy grandes, ¿no? Tocando en Madrid para 2.000 personas o en Barcelona para 1.500 personas, todo vendido. Cosas increíbles que nosotros nunca soñamos. Que la verdad disfrutamos mucho, ¿no? Y te motivan, ¿no? Te motivan a seguir haciendo esto. Te despiertan la gana de seguir queriendo escribir, queriendo hacer canciones, queriendo pensar cosas, ideas y piezas de arte para poder salir a la aventura. Esa creo que es el único objetivo. Santiago, bueno, la banda viene al principio de los años 2.000, trabajando, desarrollándose. Hoy estamos en un tiempo en el que todas las barreras, digamos, con los estilos ya empiezan a diluirse y los sonidos surgen y crean cosas nuevas. Ustedes, ¿cómo se sienten? Puntualmente vos, ¿cómo te sentís? Perteneces a dos generaciones, digamos, porque muchos chicos y chicas jóvenes los escuchan y les encantan. Pero, ¿cómo ves el desarrollo desde sus historias, de tu historia personal, el desarrollo de la música argentina? Esto es lo que vos decías, hoy entras a todo el mundo, te escuchan en Irlanda, te escuchan en Estados Unidos. Antes era mucho más difícil poder abarcar tanto. ¿Cuál es el futuro de la música nacional, del indie, del mató en este sentido? Mira, la verdad que es como dicen ustedes, se amplió mucho, cambió mucho todo, pero para bien, a nivel, siempre para una banda independiente, una banda nueva, y para toda la banda en general, siempre la comunicación fue un desafío, históricamente. Yo te hablo de otras épocas. ¿Cómo distribuir tu música? ¿Cómo hacer llegar lo que haces a las más personas? Eso se hizo mucho más sencillo, ¿no? Desde las redes sociales, desde las plataformas, como Spotify, como todas las plataformas donde se escucha ahora música, eso hizo que sea mucho más fluido la conexión. Incluso también, no sé, por decir algo, no quiero parecer viejo, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, cuando yo era joven, este sistema de ventas, el sistema de ventas de entradas, era mucho más complejo, digamos. Había que ir a algún lugar a comprar una entrada. Claro. Todo es mucho más fluido. Por eso también, los shows son más masivos que en otra época. En los 80, cuando arrancaban bandas históricas, o artistas como Charlie, Soda Stereo, Los Redondos, que arrancaban, no era un fenómeno de masas, ¿no? Eran, tocaban en teatros, en lugares pequeños. La banda más exitosa, la que tenía como algo, un plus, quizás llegaba al Luna Park, digamos, que era la meca, digamos. Y eso fue cambiando mucho. En los 90 empezó a llegar a los estadios, empezó a llegar Soda Stereo, Los Redondos, obviamente, primero, pero después llegaba a Bersuil, Los Piojos, un montón de artistas. Sí. Y ahora, ya, van más allá. Es Duki haciendo, no un estadio, haciendo cuatro estadios, vos haciendo dos estadios. Es todo como que se va ampliando por varias razones, pero yo creo que sobre todo por la forma de cómo se comunican las cosas, que es todo mucho más inmediato, más directo, más fácil. Y eso, obviamente, que es una ayuda para todos. Realmente que el foco hoy de la música está puesto, por ahí, más en la música urbana, en la música más rítmica. Pero eso no es un problema, digamos, para los demás estilos, ¿no? Porque los demás estilos siguen existiendo, siguen estando, siguen teniendo sus espacios y también creciendo mucho, ¿no? Ahora, qué sé yo, nosotros vamos a tocar en obras a fin de año, banda de los chinos toca en Luna Park, conociendo Rusia va a tocar en el Movistar Arena. Babazónicos también llegó a ser ahora tres o cuatro Movistar Arena, yendo totalmente, ¿no? Esto quizás dentro de poco va a dar un estadio. No sé, igual tampoco está el objetivo de todo está ahí, ¿no? Pero digo, cómo ese fenómeno que crece, de alguna manera también esa comunicación ayuda al artista, ¿no? A poder hacer las cosas más fáciles, a que tenga más tiempo para sus ideas, para su arte, para sus canciones, y que el otro fluya un poco más. Claro. Bueno, antes si pensamos era tener que sacar un disco y que ese disco se venda para que realmente las bandas puedan tener alcance y poder llegar. Las radios, las discográficas, todo el laburo que significaba para el artista, digamos, también en el medio. Hoy el tema es las plataformas y también las shows, las presentaciones que son lo más importante, y creo que más con las ganas que veníamos acumulando durante los últimos años de poder vivirlo en vivo, de tener esa energía, eso que se siente. Y me encanta porque estamos viendo también un video de lo que fue el resumen de esta gira, que hace sentir también lo que transmití arriba del escenario y la gente que lo pudo vivir, como vemos, las emociones, las alegrías, los saltos, el baile. Esto me encanta y esto lo vamos a poder vivir acá en la ciudad de Resistencia. Sigue Santi, bueno, ahora preparándose para la movida nuevamente, agarrar de vuelta la valija, que la estacionaron un poquito. Sí, ya está ahí, está ahí, mira ahí, como si está, ya está... Arramada. Termina de desarmar. Está ahí, ya hecha. Usted, llego a casa, uso otra ropa y ya queda la que no usé, ya está de lista la valija. Qué lindo. Es así, la vida. Me gusta igual, me gusta, lo disfruto mucho. Santi, bueno, ahora dejá de sin, tiranos un poquito, no lo vamos a poder escuchar, pero el viernes que viene un estreno. ¿De qué se trata el estreno? ¿Qué se trae entre manos? Tiranos algo. Mirá, estuvimos grabando este año, en medio de toda esta locura de la gira mundial, hicimos dos, dos, nos tomamos dos tiempos, uno en abril, una semana, 10 días en abril y 20 días más en septiembre para empezar a grabar el disco nuevo, ¿no? Casi que lo terminamos, nos faltan unas pequeñas cosas que vamos a terminar en enero, lo grabamos en Sony Ranch en Estados Unidos, un disco, un estudio increíble, así como es como muy top a nivel mundial y donde ya grabamos la síntesis O'Connor en el disco anterior y nos sentimos muy cómodos, así que nuestra idea era volver ahí. Y bueno, la verdad que de lo último que estuvimos lanzando, hay un giro, ¿viste? Hay un giro en el sonido, hay nuevos caminos que queríamos recorrer, que teníamos ganas y todo esto que hablamos antes nos motivaba también, ¿no? Es esa energía que uno necesita como para estar motivado y animarse también a explorar caminos nuevos, ¿no? La verdad que la canción que va a salir ahora, el viernes que viene, se llama Tantas Cosas Buenas, esto es premisa mundial, ni en nuestras redes sociales. Sí, me encanta. Pero estamos, no, estamos contentos porque, porque nada, nos gustó meternos en otro lugar, salir un poco de la zona de confort, experimentar con cosas nuevas, aprender en esa recorrida y ansiosos por ver qué pasa con la canción, a ver qué genera, ¿no? Ojalá que guste y si nos gusta no pasa nada. Bueno, atento a todas las plataformas para escuchar el lanzamiento que ya voy a estar... A ver, quiero saber, ¿en el show van a poder adelantar algo o no? Para Chaco. Vamos a ver, estamos ahí, estamos viendo... Porque está claro, está la disyuntiva de si despoileas un poco o no. Son dos días, nada más. Son dos días, Chaco, es chiquito. No es tanto. Es poquito, después siguen en Paraguay. Por ser la primera vez en Chaco, se la merecen. Claro, merecemos. Santi, sos un grosso. Muchísimas gracias por darnos un tiempito, por poner el auto acostado y por atendernos. No, gracias. La pasé muy bien.